Junta tus garras Y ese orgullo que tú siempre tienes A mí no me entretiene, vete y no regreses Ya me cansé de oír tanto chisme Que te han visto con otros amores Ya me cansé de tantas mentiras Seré muy feliz si de mí te retiras Fue lo que me dijo señor cantinero Fue lo que me dijo ya no te quiero Busca quien te aguante, tú no eres sincero Fue lo que me dijo señor cantinero Oye cantinero, sirva mi tequila con limón Ay, 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 ay Fue lo que me dijo señor cantinero Fue lo que me dijo ya no te quiero Busca quien te aguante, tú no eres sincero Fue lo que me dijo señor cantinero Música Gracias por ver el video.